dentro de un tiempo dentro de un tiempo quiero hacer quiero darle caña al TFT también, a ver si que tal se me da TFT es mucho más complicado que este así que no creo que me hinche a subir el o y tal, pero poquito a poco espero pasarle caña al TFT volverme un pro player por lo tanto nos está ganando algún recurso en ese mundo vamos a pillar estos plan tiradores tipo tirador, artillero el cazador de lo que sea que no entiendo exactamente era una pregunta ¿a qué te refieres con ganar algún recurso? au me quedo sin pelo a ver qué nivel estoy en el autochess coño tomás en el autochess voy a ir tirador y voy a acercar que cojones en el autochess no hay ranques así que no están disponibles las ranques así que no estoy en ningún nivel y en el MOBA 5 vs 5 llegué a veterano 4 creo que fue o veterano 3 no recuerdo esta última temporada y en esta no he jugado todavía el posicionamiento ahora mismo estoy más interesado en modos de juego autochess que en MOBAs como tal por eso seguramente dentro de poco le de caña al TFT y veáis streams de TFT y tal me da otro hayate y si tío madre mía pero que ya tengo un hayate a nivel 3 gente pero esto que es voy a quitarle a mili esto y ponérselo a otro pero es que claro no a mili la voy a poner luego para llevar tiradores y guerreros berserkers berserkers ¿qué hacía? me gusta me gusta me gusta berserker así que vamos a ir tiradores y berserker y si puedo un poquito de ahí tirador deliver orco que hace todos los aliadas reciben más del porcento de ataque y velocidad seguida máxima velocidad de ataque durante 10 segundos no me cago en la puta esto está OP esto es la hostia pero no creo que lleve a orcos tampoco intentaría llevar 6 tiradores ¿cuántos tiradores hay realmente? faltarían yol y telanas oye tenemos aquí pero berserkers pues llevaré estos dos a los que me salgan berserkers mejor participarás en un torneo de arena of valor mucha suerte Saúl sé que ganarás de paliza además así que dale mucha caña el andor creo que en este modo de juego no está al igual que en el tft en el teamfight tactics del lol van rotando o sea en el lol por ejemplo creo que hay más de 140 personajes actualmente campeones y en el tft los van rotando de 50 en 50 o de 40 en 40 por ahí ojo espérate i'm sorry amily pero te voy a vender porque con dos berserkers me llega esto a quien se lo pongo si claro se pone a Hayate hay que ir dos veces a mejorar pero no sé por qué ahora lo meto a killgrove para tener dos orcos que va a ser la hostia ya veréis esto creo que va a meter unas hostias flipantes pa 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 el tema de los orcos o sea más vida más velocidad de ataque es que eso es una gozada daño de la habilidad lo metas significativamente a ver si seguramente pero a quien se lo pongo ¿sabes? por el momento se lo pongo en Hayate porque tampoco quiero desperdiciarlo me ha crujido el cuello que gozada así que bueno estos días fuera de cámara iré practicando con el TFT y cuando mejore mi nivel le daremos también cañita a los streams de Teamfight Tactics lo jugaré en PC ¿vale? porque así en PC me es más cómodo así tampoco se os lagueará la pantalla como sucede aquí a veces que se ralentiza la pantalla o es que ¡Papapapapam! ¡Papapapapam! ¡Dale, dale, dale! ¡Perfecto! ¡Uff! ¡Uff! ¡Rita, rita, rita, rita! Vamos a verla aquí que necesita uno ¡Hecho! ¡Hecho! ¿Qué cojones? Voy a meter aquí para tener Berserker, o también Cazador, lo que sea, más 500 defensa mágica, a todos, es bastante eh, y se que también, hombre se queda aleatoria con ataques normales hace no sé de daño, cien por cien de daño indirecto perfecto, no esperaba menos, no, todavía no probé el Dead by Daylight, buenas Diego, es que, instalar más juegos en el móvil, me da un poco de pereza, meter todavía más juegos no sé si tendré suficiente memoria, tampoco sé si podría streamearlo, porque por ejemplo con Cosmobile, si lo juego en el móvil no lo puedo streamear, por cierto muchas gracias Saúl por compartir el stream hace un minuto aproximadamente, muchas gracias Omar por compartir también el directo, se agradece muchísimo, ya sabéis, difundir la palabra del señor, la palabra del noob por el momento llevamos hoy dos partidas jugadas a este modo y las dos las hemos ganado, también hay que decir que es bastante más sencillo que el TFT, entonces cuando juguemos al TFT vais a ver la de hostias que me voy a llevar, como juguemos al TFT, madre mía, me van a llevar pagos por todas partes que pasa Omar, que tal uno más hombre, ah, un Fénix otro Fénix más nos puede venir tenemos otro orco al Crest bueno, aquí vosotros tenéis a otro orco pero no sirve para esta composición, por desgracia vamos a ver lo guay es que yo lo puedo ver ahí por la pantalla del OBS no lo veo nada mal no vale cuando se ralentiza un poco, pero bueno, no pasa nada esto cuando juguemos al TFT, lo jugaré en PC del TFT así no veréis como se la veía ni nada bueno, todavía se está andando de hostia bueno, tenemos otro Fénix por ahí vamos a subir aquí un par de niveles bueno, un par de niveles, un 8 de experiencia y vamos a ver qué tal nos va vale, seguro que somos el nivel más bajo todavía pues no, hay gente que es nivel 5 todavía qué mal le va a pasar esa gente a no ser que tenga personajes tochos y ahí como reparte el Hayate como reparten todos, ahí estopa la gente así me gusta no podía esperarme menos vale, 10 de oro, 21 vale, otro tirador más si sumimos dos niveles podemos meter a Jorn y a Telanas este que era también Piliber y este era elfo elfo mola mucho porque inicio con energía completa joder, es que son muchas cosas a tener en cuenta por desgracia no hay más de un tirador qué pena dale caña vale, los tiradores parecen bastante tochos o sea que por el momento no hemos perdido más que una vez creo, o solo un combate muy buenas James qué tal, cómo estamos bienvenido al stream aquí estamos manqueando un poco en el auto-chess de Arena of Valor por el momento llevamos dos victorias de dos partidas jugadas o sea no está mal, la verdad no me quejo tenemos también aquí otro barge bueno, vamos a meter a la sensual de Telanas así para que defiendan a alguna elfa creo que estamos violando un poco aquí a la gente creo que les estamos partiendo un poco el culo vale no no otra Telanas vale nivel 2 8 de experiencia nos quedamos con 10 este aquí y este aquí vale tiradores aparte es que solo hay 16 cuando suba el 8 y tenga todos los tiradores que hacían un 7% de probabilidad de ataque doble eso va a estar muy muy hot ya veréis hay algo como con lag ¿no? el stun de la ulti de Telanas es que encima no paran la habilidad tiene un 5% de probabilidad de silenciar ¿a quién se lo meto eso? son todos tiradores ¿a quién le puedo meter yo esto? el Fennec que si no las cosas tan que se las estoy metiendo aquí al al Kilgroth yo creo que comparte esto con con el error tío que si no me gustaría muchas gracias James por compartir el directo les agradece muchísimo tiradores ah tío es que tiradores está fuerte yo no sé si es que a la gente es muy mala en este modo de juego o es que se me da especialmente bien genial no gracias bien le podemos meter esto jayate obviamente ahora si está bien por ahora por ahora si está correctísimo la gente ha subido de nivel si vale han subido hasta nivel 7 varios de ellos uno ya es nivel 8 pero hay uno que es que este no no entiendo solo tiene bestia elemental 4 bestias es muchísima vida pero no sé soy yo el que más composo está pillando por ahora es que fijaos el fénix vale la ulti mete hostias en aria así que hemos hecho bien en ponerle esto al al fénix esto no sé si ponerle si ponerle también incluso esto voy a ponerle la diadema a fénix quizás quizás pensaré muy buenas Ramón que tal como estamos bienvenido el Xenia recupera vida es muy útil ya pero para esta combinación realmente tampoco tampoco lo quiero o sea voy a tirador y poco más o sea es que orco también lo tengo a nivel 1 tengo berserker y tengo el cazador de demonios creo que es que da de 500 defensa magica a todo el equipo o sea es muchísimo entonces aunque parezca una tontería la combinación que tengo ahora es bastante buena y de hecho tiradores todavía no lo tengo al máximo porque quiero meter al 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 york de hecho lo voy a meter ya que tengo aquí basta para para eso y el sol y el sol es mi arrow muy bien crack ok tenemos 6 tiradores 80% de probabilidad del último ataque doble vamos que vamos a reventar para todo el que piñemos venga james gracias por pasarte nos vemos la gente sigue ahí dándose tortas esto es una maravilla estamos reventando a todos mira otra telanas a nivel 2 jiji con 3 telanas más las subimos a nivel 3 casi nada vamos allá esto se gana obviamente contra el pve pues esto está chupado de de ganar si no lo gano desinstalo el juego sería muy triste perder contra los monstruos ahí está esto es defensivo ¿no? ah no para funciones creo que lo prefiero esto ¿dónde se lo podemos poner? aquí creo que hay un tanque de soporte pues es verdad que no hemos ido comprando más ni error pobres desgraciados que llevan ahí siendo nivel 1 desde el principio de la partida no me acordaba ay dios pobrecillos bueno al menos tenemos al nivel 3 este el principio de la partida que eso me pasó un error es verdad me pasó un error es que me olvido que los tengo me olvido que tengo al pobre error a nivel 1 todavía me los he ido pasando ya sabes soy retrasado no pasa nada son cosas que pasan ah te mueres ahí estamos gracias señor pero ojo que aún así a pesar de tener a un error y a un otro a nivel tal estamos reventando o cosa final vale tú eh dame no sé esto por ejemplo puede estar guay se va a salar a este vale error ahora para compensar nos salen 2 de golpe ahora tenemos más no pasa nada esto esto se revienta fácil ya ya veréis venga contra el número 2 que sacamos no el doble de salud pero casi es eso es eso es que se va a差 no lo da es esto la verdad es que no sé por qué no va a pasar compro más tal si con ya con lo que tengo aparte no puedo meter más personajes nuevos que para eso tendría que comprar una peura por ejemplo para meter más orcos pero ya es que ya tengo dos realmente lo único que podría sería meter un elfo más igual si me sale un elfo lo pillo por si acaso para tenerlo ahí por si subo a nivel 9 yo creo que ganamos antes de llegar al 9 ya nos apretamos contra el mismo que antes mira ahí el lento como va hay la util de baldo no te has servido de nada compañero buen intento reventado cuantos personajes le han golpeado 7 7 tortazos ahí adiós tonquisotto pa 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 que me dais por aquí nada un error otro error margin otro error me vendría bien para dejar un poco libre y subir a los que tengo aquí a nivel 2 y luego un par de rorques o de telanas o de valje hostia este me está dando por culo ya ahora este quien es verd chicken lo siento fennick tío es que no puedo tener más quedas hola andy que tal como estamos todo bien voy aquí dándole al autochess última partida el día de hoy intentaré jugar 3 partidas cada día en directo de este modo de juego para ir aprendiendo todos juntos como va el tema de autochess en general restaura vida refleja refleja daño físico yo prefiero esto a quien se lo pongo bueno tengo una idea a Rourke gracias vaya por dios es como tan difícil despedir bueno es mejor una celana más por favor me vendría genial me vendría genial quedamos 3 jugadores espero que no me toque contra el segundo aparte ya es nivel 9 no? no sé ah no verd chicken es nivel 9 el otro no? pero claro el otro tiene 2 nivel 3 a reventar bueno bueno buena 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 muy buenas víctor como estamos cuánto tiempo bastante mira mira esto esto se lo vamos a dar a Rourke mañana volveré a darle vale a este autochess de arena of valor vale vamos a agarrar un poquito más más o menos sobre la misma hora si puedo empezar el stream antes mejor vale después de esta partida acabaré con el stream de hoy que más o menos es poco más de hora y media de directo así que bueno así poquito a poco vamos recuperando el ritmo ¿cuántas partidas llevas? llevo 2 que las he ganado la primera fui a guerreros tiradores y algo más la segunda fui a magos básicamente y ahora estoy yendo a tiradores porco berserker y cazador de muertos bastante bien y esta es la tercera que estoy echando y la estoy ganando la verdad la estoy ganando de palizote ¿cachis? ¿cachis? ahora a ti no te voy a conseguir más te voy a hacer así y no me sale un valjean ¿cachis? si me hubiese salido un valjean subíamos también al valjean en el nivel 3 pero bueno vale vamos contra bear chicken vamos a reventarlo ya veis o no lo sabes bueno ojo que la ulti solo se la ha comido un compañero oye me cago en tus muertos quedas quieto ahí buena buena ahí que no ahí perfecto vale ya solo quedamos dos ya verdad es tontería tenía que tocar es que tío creo que me toco un yorn también es mala suerte le podría tocar un rourke o un valjean para terminarlo y tener ahí un nivel 3 extra y me toca un yorn que de hecho lo voy a vender es que es tontería ¿sabes? porque no es que no lo voy a acabar es que fijaos que le saco 5 veces más de salud o sea el tío me tiene que ganar varias veces seguidas para más o menos igualarme en vida ya está ya me lo he cargado y lo he cargado y me lo he cargado